Vamos a pasar ahora a la siguiente charla de endoftalmitis. Mientras vamos a ir viendo, mientras preparan para la próxima tanda de cirugías. ¿Tenés, Sergio, la charla del doctor Lava? La charla de hizo el doctor Lava que no pudo venir a último momento porque se fue el Panamericano. Y para pasar... Pásame. No, por favor. Bueno, vamos a empezar con la definición de endoftalmitis. ¿Qué es lo que se hace hoy en día en endoftalmitis? Primero vamos a hablar de qué es la de endoftalmitis. La mayoría de los que están acá ya lo saben, pero es la inflamación de los tejidos y los líquidos introculares que puede ser de causa infecciosa o estéril. ¿Cuál es la incidencia de endoftalmitis posquirúrgica? Es baja, es del 0,05 al 0,3%. ¿Y cuál es la cirugía que tiene mayor cantidad de endoftalmitis? Que eso uno por ahí lo tiene que saber. Siempre es la trabeculectomía. Tengan en cuenta que la trabeculectomía es la cirugía que más frecuentemente desarrolla endoftalmitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de una endoftalmitis? El principal es anormalidades palpebrales, blefaritis, meibomitis. Otro factor de riesgo es una limpieza inadecuada del campo preoperatorio. Cuando los materiales que se usan en cirugía están contaminados. A medida que va pasando el tiempo de cirugía, también los cirujanos se dice de bajo volumen, aumentan las tasas de infecciones. La rotura de cápsula posterior, cuando viene el vitrio, también aumenta el riesgo de endoftalmitis. Y cuando la herida no queda bien cerrada. Tenemos tres o cuatro tipos de fuentes de infección de endoftalmitis. La aérea, las soluciones y los medicamentos, la de los tejidos y la del instrumental quirúrgico. ¿Cómo es la clasificación de endoftalmitis? Como dijimos antes, infecciosa y no infecciosa. Dentro de la infecciosa se la clasifica en exógena o endógena. La exógena es la de posoperatorio, que es la que todos en general estamos más interesados. Y la endógena es la otra en incidencia. Después tenemos la no infecciosa. La más común, sepan, que es la posoperatoria. Bueno, a veces resulta, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales más difíciles? Que muchas veces cuando uno a un paciente posoperatorio, al otro día lo ve y por ahí muchas veces el que lo controla no es el mismo que lo operó. Y que es muchas veces los diagnósticos más complicados de diferenciar. El TAS, por ejemplo. Cuando, si la cirugía fue muy larga, el aumento de inflamación muchas veces nos puede hacer un diagnóstico erróneo. Cuando quedan, como se ven las imágenes, cuando quedan fragmentos de lentes, cuando esto se mezcla con hemorragias vítreas, o el uso de triamcinolona en la cirugía. Todas estas cosas nos pueden complicar el diagnóstico diferencial del endoftalmitis. ¿Cómo es la presentación del endoftalmitis? La presentación se la divide en aguda, subaguda y en crónica. La aguda es la de más rápido comienzo, la subaguda se dice que suele ser a la semana y la crónica cuando pasa más de 15 días. Después hay que saber que la progresión puede ser gradual o rápida. Al que le tenemos más miedo siempre es a las endoftalmitis de progresión rápida. Y los síntomas en general casi siempre son cuando el ojo se pone rojo, cuando hay dolor. El paciente siempre describe, en general es raro tener una endoftalmitis y que el paciente no refiera ni una disminución de visión, ni un dolor en el ojo. Pero hay que estar atento. ¿Cuáles son las cepas más comunes que desarrollan endoftalmitis? Endoftalmitis, posquirúrgica, agudas. Acuérdense siempre, las agudas en general están desarrolladas por los estáfilos, coagulasa negativo. Mientras que en general las que son de desarrollo más lentos, estadísticamente en general suele ser un P-acnex, suelen ser por hongo o gran positivos en general. Esto lo vamos a pasar. Cuando llega un paciente que dudamos de una endoftalmitis, ¿qué es lo que uno tiene? Lo primero que tiene que ver es tomarle primero la agudeza visual. Porque aparte nos sirve para ir viendo la evolución del paciente. Lo pone en la lámpara de hendidura y lo evalúa. Y ahí va viendo o el hipopio, y ahí tiene que diferenciar si es un TAS, si es inflamatorio o si es séptico. O si es no infecciosa, digamos. Muchas veces nos ayuda la ecografía, porque la ecografía, podemos ver el signo del T, que es muy conocido, que eso nos ayuda al diagnóstico de la enfermedad. A ver si el vitrio, si hay vitreitis o no hay vitreitis. Porque muchas veces por ahí el que controla al paciente no es idóneo y no sabe ver si el vitrio está tomado o no. Bueno, y esto por ahí es casi lo que el doctor Lava que me dijo que les diga. Es decir, cuando uno hay una endoftalmitis, a nivel legal y para el paciente, uno tiene que tomar muestras. Es decir, tiene que tomar una muestra de cámara anterior, tiene que tomar una muestra de cámara posterior, las tiene que mandar a analizar. Y aparte tiene que hacer las inyecciones intravíteas, de acuerdo al pronóstico del paciente, o la vitrectomía si es necesario. Pero es clave hacer las tomas de muestras. Habitualmente muchas veces no se hace la toma de muestra y eso es un error. Es un error del médico, para el pronóstico del paciente y hasta podría llegar a veces un error médico o legal. Esto lo vamos a dejar acá. ¿Cuál es el régimen de tratamiento que hoy en general más se usa para la endoftalmitis? Acá están en la tabla. Pero actualmente lo que se usa en las intravíteas es de vancomicina y de ceftacidima. Algunos médicos también usan amicacina. Actualmente está en desuso o se usa menos, porque muchas veces si uno se pasa levemente en la concentración es tóxica a nivel retinal. Después, algo que el doctor tiene, Lava, que nuestro grupo también en el centro de Ojos Quilmes lo hacemos y con otros grupos lo hacen, que ha demostrado una gran efectividad para disminuir la tasa de endoftalmitis, es la inyección de fluorquenolonas de cuarta generación al final de la cirugía de catarata. Esto lo puso el doctor Lava, que yo le agregué, nosotros en el 2012 presentamos una serie de 6.000 cataratas de la zona que a 3.000 le pusimos moxifloxacina y a 3.000 no le pusimos moxifloxacina. Y en esa serie que la presentamos en Arvo en el 2013, el grupo que le pusimos moxifloxacina no desarrolló ningún endoftalmitis, mientras que el otro grupo desarrolló dos endoftalmitis. Entonces, no tuvimos casos nosotros de endotelitis, que a veces si uno agarra por ahí a los protocolos de la FDA, dice que la administración en cámara anterior de moxifloxacina puede llegar a producir endotelitis. Nosotros no tuvimos ningún caso de endotelitis. Y el doctor Lava que tampoco. Bueno, como conclusión, así para pasar a las cirugías, que hoy en día la endoftalmitis puede llegar a ser una complicación devastadora para el ojo y a veces hasta la parte emocional del paciente. Los gran positivos son los que tienen la incidencia principal. Hoy hay una tendencia, en vez de hacer intravitria, la tendencia de hoy es por ahí adelantar la vitrectomía en vez de hacer una intravitria. Va a haber gente que por ahí... El problema es que uno no siempre tiene a mano por ir a un cirujano de retina, pero si uno tiene dudas, como recomendación, siempre es mejor inyectar que no inyectar. Y si uno tiene dudas el viernes, siempre es mejor inyectarlo el viernes y controlarlo el sábado que dejarlo el fin de semana e inyectarlo el viernes o el lunes hacerle una vitrectomía. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a pasar a las cirugías en vida. Gracias. Gracias.